Más de 900.000 dosis aplicadas, Misiones se acerca a la inmunidad de rebaño. La gran cantidad de vacunas aplicadas permite que Misiones prevea nuevas actividades y analice retomar la normalidad de otras. Pronto comenzará la aplicación de vacunas Pfizer a menores de edad escolar. Sistema binario y economía sana en pandemia. Una cooperativa distribuye 25 millones de pesos en ganancias. La cooperativa Cofra de Alem distribuirá excedentes entre sus socios por la rentabilidad obtenida a partir de la alta actividad económica que muestra la provincia por su sistema binario de protección de la salud y el trabajo. Más infraestructura. Terminaron las obras de la nueva estación fluvial turística de Iguazú. La construcción de la nueva terminal fluvial de Puerto Iguazú está terminada. Se trata de la puesta en valor del puerto en la ciudad de Las Cataratas para potenciar el corredor ecoturístico del litoral. La inauguración sería el mes próximo. Saneamiento y calidad de vida. Comenzó la construcción del sistema cloacal de Apóstoles. La construcción del sistema de desagües cloacales en Apóstoles se puso en marcha ayer. Una obra que mejorará la calidad de vida, de ambiente y de posibilidades de desarrollo sostenible de la ciudad. Fuerte inversión en Apóstoles. Con presencialidad cuidada confirman las grandes fiestas populares de la provincia. La fiesta de la yerba mate y la del inmigrante, entre otras celebraciones tradicionales de misiones, fueron confirmadas con presencia del público y protocolos. Impulso a la economía con cuidado de la salud. Impulso a la economía con cuidado de la salud.